Hola amigos, soy Yaro39 y por sugerencia del amigo Mark Flores voy a haceros unos comentarios sobre Adblock Adblock es una extensión muy interesante que todos deberíamos tener yo la tengo, la tenía, pero no había hablado sobre ella y es una extensión que existe tanto en Mozilla Firefox como en Google Chrome y es, nos vamos a complementos, herramientas, complementos obtener complementos, escribimos Adblock y la extensión es esta, Adblock Plus esto lo que hace es que vayamos donde vayamos o veamos el vídeo que veamos no nos va a salir nunca publicidad lo típico que sale la publicidad al principio del vídeo la quita esto está muy interesante para no tener molestias innecesarias y vayamos a la página que vayamos vamos a hacer una prueba no nos va a salir publicidad de ningún tipo como veis la bloquea perfectamente solo se ven los enlaces de la página pero no sale publicidad esto está muy interesante para evitarnos la pesadez de los enlaces y es solo instalando esa extensión que es buscarla en complementos extensiones os la voy a enseñar en Google Chrome que también funciona, aquí se ve, sale una manita con un stop y aquí os tenéis que ir a web app store adblock y en el web, el Chrome web store la buscáis adblock, añadir a Chrome y hace el mismo efecto si os vais a un vídeo de Youtube, el que queráis ya eso de esperar 10 minutos por cada vídeo pues se acabó ya nos sale sale el vídeo directamente y luego página que vayáis a cualquiera a esta por ejemplo no os va a salir publicidad voy a probarla con DistroWatch que está cosida publicidad y como veis no sale nada de publicidad ni de Amazon ni nada solo salen los enlaces directamente esto no es publicidad es un manual que regalan no hay nada de publicidad bueno, aquí sale un poco al final esto no es perfecto siempre hay algo que se les escapa pero en general DistroWatch ahora mismo aquí me ha bloqueado porque te lo va diciendo tres ventanas de fijaos en lo que he navegado lo pongo que he navegado me ha bloqueado 54 ventanas de publicidad porque te da una una estadística de lo que vas realizando y en esta página simplemente ya tenía tres ventanas de publicidad o sea que fijaos si es efectivo este plugin para que no sobre todo en los vídeos yo lo veo muy útil porque eso de tener que esperar los 10 segundos de marras antes de ver un vídeo el que sea vamos a probar el que sea pues con uno de a ver uno de Ubuntu Guía de Juanete Vitel que es un gran canal que sé que los tiene pues nos como veis como veis sale directamente el vídeo y no sale la publicidad lo malo que para él no le cuenta a él no le cuenta la publicidad por lo tanto es una ganancia que no tiene pero nosotros no tenemos esos molestos anuncios sobre todo al comienzo de los vídeos que molestan tantos pues AdBlock Plus AdBlock Plus Jolene que se las trae la pronunciación AdBlock Plus es una extensión tanto para Mozilla como para Google y nos evita tener que soportar todo ese zafarrancho y esas páginas que salen en segundo plano con publicidad es una extensión muy interesante pues nada más un saludo y hasta el próximo vídeo amigos